Maravillas Maravillas ¡Ese vamos! ¡Ese con cara de ingenio! ¡Qué bonito bailamos! Hoy presentamos La Feria de la Cuyico ¿Cómo les va queridos televidentes? Hoy hablaremos de la coca Y la propuesta de realizar un día de Pichcheo el 12 de marzo Para lograr despenalizar la práctica del aculico ¿Pichcheo o aculico? ¿Qué significa eso? Explique a los que no somos cola Está bien, Don Percy Pichar o aculicar es lo mismo Y consiste en masticar la hoja milenaria Para obtener las sustancias nutritivas y energéticas de la misma Pero visualicemos cómo sería una jornada del Pichcheo Ucha, ¿cómo será esto de la jornada del Pichcheo? No entiendo Así facilito Solo agasas la hoja sagrada Ya Y la metes en tu boca Y luego masticas sin tragar Yo ni idea ¿Cómo será esto de la curico? Mejor tomo un mate de coca A ver qué se siente Me siento diferente Estoy alerta y fuerte Puedo volar Lo mejor compañeros Es que ya contamos con el apoyo de 60 países Para dejar de satanizar el aculico Tiene el apoyo de 60 Pero ¿cuántos países conforman la convención de Viena? A ver Son 184 Luchan Nos ganan todavía Pero igual vamos a conquistar los dos tercios La jornada del aculico Otra expresión de soberanía Permiso Maravilla Eso es vamos Es el con cara de Inge Qué bonito bailamos